hola buenos días queridos que tal aquí eme otra vez con Mauricio si nos ven rojo es porque estamos bronceados porque fuimos a la playa, a lo mejor nos vemos muy rojos no, a lo mejor es un tema de iluminación pero ahí vamos, ahí vamos poco a poco corrigiendo y comprando algunos accesorios para que cada día el video sea mejor hoy vamos a hacer una ensalada de algo que le encanta a Mauricio, Mauricio es un enamorado de los higos o sea desde que nació, como su papá lo llevaba mucho también para Italia, en Italia hay unos higos riquísimos y recordamos siempre que él en los árboles se montaban y sacaban todos esos higos y cuando descubrimos que aquí había unos higos bellísimos también, aquí está, como esto que está en la estación decidimos hacer una ensalada que hacíamos mucho en Casa Caranta, que nos gusta tremendamente y él va a colaborar conmigo, así que esta ensalada de higos va a estar riquísima ahorita, les digo los ingredientes ok, para nuestra ensalada de higos vamos a trabajar con este tipo de lechuga que ya se las había mostrado y aquí sacamos un ramito verde y un ramito de este que parecía radicchio italiano pero no, es un tipo de lechuga de acá que vamos a usar, jamón serrano, higos frescos, queso de cabra, naranja y para el aderezo por supuesto el jugo de la naranja con un toque de vinagre de manzana, aceite de oliva, mostaza un poquitico, ajo, sal y vamos a hacer una mezcla bien rica para luego aderezar esa ensalada que fue ayer y a ¡Aché, Uru! ¡Aché, Uru! ¡Aché, Uru! ¡Aché, Uru! ¡Aché, Uru! ¡Aché! ¡Isso es! ¡Para te llevar no ileso! ¡Para te lembrar do padrão E! ¡Para te lembrar de lá! ¡Isso es! Para te llevar no meu terreiro Para te llevar no candomblé Para te llevar no altar Isso é, para te llevar na fé Deus é brasileiro Muito obrigado, Axé Ilumina o mirin ou o milagre Na estrada que vem a cota É uma leme, é uma leme Quem tem samba aqui em reyes Ok, como eu não tenho a centrifugadora das lechugas Uma vez que as lavemos com água e vinagre Eu, por geral, as empurro em um pão Mas a mim, a minha tia, tanto me ensina a fazer isso Vamos com uma espécie de pañalito, certo? Doblamos aqui E fazemos como se fosse uma maraca Mas em vez de tirá-se a sua, pois se não se vai a bañar Ou assim a ele, fazemos isso, né? Hacia lá E que passa? Todo o água se queda, ve? Se queda impregnada em um pão Você o abre Essas são técnicas de tatu Tatu style Então, que fazemos? Ve? E que polo é? Ache, 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 Ache O Mundo No me hagas el mundo, no me hagas el mundo, no me hagas el mundo. No me hagas el mundo, no me hagas el mundo. No me hagas el mundo, no me hagas el mundo. No me hagas el mundo, no me hagas el mundo. Joga, joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, faz o samba. Y ahora que vamos a hacer, vamos a rellenar, agarras el higo, con la mano por supuesto súper limpia y vamos a colocar este compuesto dentro de nuestro higo. Voy plana un poquito, que quede bien bonito. Muy bien. Un poquito más. Bueno, como usted quiera. Ok, muy bien. Ahora lo vuelves a colocar, ¿verdad? Y así sucesivamente con los otros. Mientras él está haciendo eso, yo voy a buscar nuestras agitas. Las agitas las vamos cerrando. ¿Y qué vamos a hacer con estas agitas? Vamos a hacer unas especies de florecitas. Que me enseñaron a mí hace mucho tiempo. ¿Cómo se hacen las florecitas? Uno hace este muy bien. Y las colocamos acá. Ok, vamos a colocar otra florecita. Dejamos un cerrado. Así. ¿Ve? Otra florecita. ¿Ve? Así. Uno hace, hace, agarra estas dos puntitas y hace algo así. Que salgan después como unos petalitos. ¿Ve? Que quede más o menos así. Y se coloca acá, al lado de los higos y la ensalada. Esta ensalada, por supuesto, que es para compartir, ¿no? Dependiendo de los invitados que ustedes tengan. Que es un muy buen, una muy buena presentación, una belleza de ensalada. Y además hay algo que es espectacular, que es que el higo, ok, inténtalo. El higo con el jamón serrano es algo alucinante. Aquí ya tenemos nuestra sanadita, espectacular. Vamos a ponerle un toque blanco, ok, que sería, vamos a colocar acá. Como vemos, dentro de la florecita del jamón serrano, como unos tropezones, ¿verdad? Hablamos de la presentación del plato, que es alucinante. Que tiene que estar bella para que usted se luzca con sus invitados. Vamos, planta una, seguimos. Esto es como, ya, como siempre diré, una hora de arte. Y está muy listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el aderezo, tenemos los higos. Vamos, vamos a colocar otro poquito encima de nuestros higos, de manera que cuando la gente, el comensal agarre rápido, agarre el higo completo, sienta el queso de cabra con la pulpa del higo y el cebollín. Eso es riquísimo. Ya pronto vamos a terminar. Uy, qué rico esto está. Muy bueno, muy bueno. El azúcar del higo, además, natural. Una muy buena proteína de calidad. Ensaladas del mercado local de estación, que es mejor que esta ensalada. Aquí está. Y ahora, Mauricio había escogido en el mercado un acheto balsámico de frambuesa, que tiene una, una espesor de vino. Bueno, y ahora tú vas a decorar con otros higos. Bueno, encima de la ensalada, como tú quieras. Un poquito más rápido, de manera que aprieta más, de manera que salga mucho. Un poquito más rápido, de manera que estamos cerrando acá un toque de ese, de esa crema de balsámico. Aquí tenemos nuestra ensalada. Y ahora, aquí los dos, para compartir, ¿qué les parece? Bueno, es que encerrar el hotel. Ven acá, ojalá la disfruten. Porque esta que está aquí, se la va a comer este que está aquí. Así que bueno, yo espero que les encante y después me la comentan. Un abrazo y de verdad, felices de poder complacerlo. Un abrazo y de verdad, felices de poder complacerlo.